Bueno, pues es la entrada, pero no están dejando pasar aquí las personas aquí aliadas a López Obrador, ¿verdad? Es un desorden aquí donde no están dejando pasar aquí a las personas de la tercera edad. Y prácticamente pues ahí dice entrada, ¿verdad? Ahí está el presidente del DIF, donde también está. Ahí está, ¿verdad? Donde se están oponiendo a la entrada, aquí en...